Música Música Soy valiente, soy muy rico, yo controlo, yo decido Soy cobarde, soy mentido, o estoy muerto, o estoy vivo Mercenario sin remedio, mente extraña y retorcido Tus caminas viejo mar de Peter Pan y el principito Uuuu, ábreme las puertas Soy el amo de la noche, el amo de los sueños, el amo de los cuerpos Soy el amo de la noche, el amo de los sueños, el amo de los cuerpos El amo simplemente soy el amor Todo esto y lo que quieras, dime tú si das la cara ante tanta hipocresía Si eres algo, no eres nada, si hay contigo un poquito de rebeldía Y que atreves a juntar a quien saluda Por pura cortesía, el amor de los sueños, el amo de los cuerpos Soy el amo simplemente, soy el amo Gracias por ver el video.